Miren nada más lo que me encontré. El colmillo del buen chimuelín. El que perdió ayer. Cuando lo quise meter se fue abajo de la tina de aquí de los ajolotes. Esperen. Ahí está. Se quiso meter abajo de la tina de los ajolotes. Cuando lo agarré de la cola se volteó y mordió el ladrillo. Y pues perdió este colmillo. Es de los chiquillos. Tiene más grandes. Bueno, aquí está. Mucha gente se escandalizó que dije, ay, perdió unos colmillos. Pensaron que se le habían caído todos o no sé. Fue lo único que se le cayó. Ahí está. Este se va para el museo. Que tenemos de puros cráneos, huesos, todos. Y pues, repito, mucha gente se escandalizó. De ayer, de cómo agarramos al chimuelo. Hay que ser buen chimuelín. Completamente sano y salvo. Mucha gente empezó de quebró. Ay, pesimo. Este manejo. Ay, eres bien brusco. ¿Qué piensas? Como se los dije, con estos animales uno no puede ser ni delicado ni agarrarlos con pinzitos para que no les pase nada. Este animal, si me llega a agarrar la mano me va a hacer muchísimo daño. Así que hay que tomar todas las precauciones. Hay muchas formas de agarrar un cocodrilo, lanzándoles el hocico y etcétera. Pero pues también hay que conocerlos. Yo conozco perfectamente a chimuelo. Sé hasta dónde puedo manipularlo. Aún puedo manipularlo de la forma que lo manipulé. Pues claro, va a pelear. Es un animal salvaje. Es un cocodrilo. No es un perro. Pero todavía puedo con él. Va a llegar el punto en el que voy a tener que buscar otras formas de cómo sacarlo. Que seguramente también me van a criticar y van a decir ay, brusco, agresivo. Qué animado. Pero ahí está el buen chimuelín. Mira. Si él fuera maltratado, si él estuviera traumado, si hubiera sufrido algún daño. Ni siquiera se me acercaría. Y ahí viene. Ya comió hace rato. Vean, estoy a 30 centímetros de él. Como pueden ver, sí, obviamente, estoy atrás de la malla. No me voy a meter. Les repito, es un animal salvaje. Nunca hay que confiarnos de estos animales. Jamás pierden el instinto. Hay muchos cocodrilos que se dejan acariciar, que los besan, etcétera, etcétera. Yo no me confío. Y menos de chimuelos. Cada cocodrilo es distinto. Cada cocodrilo tiene su carácter. Y yo conozco a chimuelo. Entonces, no me pienso fiar. Hace rato comió. Se echó cinco pollitos, este gordo. Pero vean. O sea, puedo estar a esta distancia de él sin ningún problema. Les repito, no es maltrato animal. Simplemente hay que ser brusco con ellos. Este es un animal que tiene muchísima fuerza. Pero vean, completamente tranquilo. La cámara está a 15 centímetros de él. No se avienta nada. Tiene sus colmillos para que no digan que hay, se quedó chimuelo, que quién sabe qué. Ahí están los perrones. Del otro lado tiene más. Miren, ese incluso está saliendo chueco. ¿Ya vieron? Hay que checar ese. Más bien como que lo tiene enterrado. Yo creo que voy a sacarlo. Se lo voy a revisar. Del otro lado de chimuelín. A ver, la sonrisa. Ahí están los perrones para que no digan que está chimuelo. Pero ese dente no se lo había visto. De hecho, este video iba a ser completamente distinto. Iba a hablar de otra cosa, pero lo voy a revisar es un colmillio. Vamos a tener que agarrarlo, sacarlo, porque si no revisamos qué onda con ese diente le puedo hacer una infección y olvídense. Porque miren, eso que se alcanza a ver es como la base del colmillo y trae la punta enterrada. ¿Vieron? Así que chimuelín te voy a tener vean qué perfección en todo el patrón que tiene. Vean qué bonito está enfocando ahorita la cámara, pero vean esto. Las escamas, todo, todo, el ojo. qué bonitas. Toma, estoy sacando ahorita. Ojos de sapo. Qué hermoso son los cocodrilos, de verdad. Muy, muy bonitos animales. Su nariz puede notar aquí cómo respira. ¿Ya vieron? Un pequeño chimuelín. Entonces, vamos a sacarlo, vamos a checarle ese colmillo. Ya que está el buen chimuelín, mis amigos, no se espanten con lo que vieron ayer. Ahorita van a ver cómo, cómo podemos manipularlo. Ay, pero no tengo cinta de aislac. Y va a estar complicado yo solo, pero por chimuelín lo que sea. Así que vamos a ver cómo lo hacemos. Pues, ¿qué creen? Está todo cerrado. Hoy es viernes, ¿viernes santo? Creo se le dice. No, estoy muy soy muy inculto en el aspecto religioso. pero creo que hoy se celebra la crucifixión de Cristo. Mañana sábado de gloria es cuando todos se mojan. Me parece que es cuando Jesús resucita, algo así. No sé, no soy muy inculto en esto de la religión, pero hoy nadie trabaja. De hecho, estos tres días nadie trabaja, se supone, pero muchos solamente hoy no trabajan y mañana sí. pero no lo voy a esperar hasta mañana, así que no voy a tener que ripar como los meros machos, lo voy a tener que sacar y una vez que esté fuera lo vamos a tener que someter. Va a estar bueno. Va a estar complicado, pero de modo, es lo que se hace cuando está solo, es lo que se hace cuando se tiene este tipo de animales y pues de modo voy a liberar, a limpiar aquí mi espacio, aquí lo vamos a poner, aquí ya tengo unas ligas y cada que compro artemia y charales y eso las guardo, miren, al final de cuentas algún día me iban a servir, vamos a tener que agarrar del cuello, del cuello nos pasamos al hocico y una vez que tengamos el hocico ponemos ligas para que no abra y ya podemos revisarles el colmillo, suena fácil, vamos a ver si es cierto. Agarré este cacho de lazo, le hice un nudo corredizo, vamos a ver que tal me va, ahí está, ya me puse la GoPro en la cabeza, desearme suerte mis amigos, a ver si no termina una tragedia esto. Sí. 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 Te necesito agarrar el hocico, mi amorcito. no, suelta. No. ¡No! 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 ¡No se hunde! ¿Dónde están mis? ¡Ah! Tengo un palo Y vamos a hacer la presión suficiente para que se cierre Aquí Vamos a hacer otro Nudo Hay que ingeniárselos mis amigos Si no, estamos jodidos Ajá Ajá Ajá, ajá No ¡No! ¡Chimuelo! ¿Qué le iba a decir vaquero? Espérate, chimuelen Por favor No, espérate Por favor supera Que no Que no, si no la gente piensa que no, te maltrato Oye Oye Que no Que no No Ya ven O sea, no es que yo lo agreda Es instinto que trae este animal Cualquier Cualquier cosa que entre a su territorio Lo va a ver como una amenaza Entonces No es que yo lo maltrate No es que ¡Ay! Maldito Maltratador Es el instinto de este animal Es el instinto de este animal Mi buen amigo David Fonseca me dijo que Ya me hiciera de una atrapaperros Que es prácticamente un nudo En un tubo de PVC que es lo que ocupan Ocupaban las perreras Para Atrapar a los perros Si, yo creo que si ya me voy a hacer de uno de esos Ven Ven Esta madre ya se hizo peor nudo Espera, espera, espera No Esta muy complicado esto Necesito el gancho Aquí esta Ya sabe que lo quiero sacar Ya sabe que lo quiero sacar Ya saco burbujas Con la nariz Agilidad Suprema Tranquilo Lo voy a sacar Ya se que no te gusta Pero es necesario Es muy necesario Ahora Tiene lo complicado Tranquilo 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 No te voy a lastimar No te voy a lastimar Te lo prometo Tranquilo Tranquilo ¿Viste? No pasa nada mi amor Si, si le estaba lastimando Ya Ya Eso fue todo Eso fue todo Eso fue todo Ya te voy a regresar Ya te voy a regresar Ya Ya Uh Ahí vas Ahí vas Ah 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 Uh Ah Ah Jamás Había estado más estresado En mi vida Ah 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 Pero lo logré Wow 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 Que era el cordillo Ah 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 Eso fue demasiado Demasiado estrés Ah Es complicado eh Hacer esto el solo y más Sabiendo Que ese monstruo en cualquier momento De inicio no va a salir ni por atrás sin agarrar Ah 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 Aquí está Vean el tamaño que tenía Estaba de muy buen tamaño Si le estaba lastimando al pobre chimuelín pero ya con el hecho de haberse lo quitado es más que suficiente recordarán que estos animales tienen una excelente cicatrización tienen un excelente sistema inmune donde las bacterias y todo eso no les afecta ni lo más mínimo aparte, o sea, vean el estanque si estos cocodrilos si estos animales pueden sobrevivir en estanques donde el agua está completamente negra contaminada estancada, llena de lodo, de bacterias y sobreviven, ustedes creen que algo le va a pasar al chumalín por supuesto que no, esto no es nada para él son animales muy muy fuertes, muy resistentes y claro que esta pequeña lesión no le va a afectar en lo más mínimo pero tenemos dos colmillos dos colmillos de ayer que peleó y este les juro que mi mano me está temblando y pues obviamente aunque yo conozco y les repito aunque yo conozco a mi animal el chumal es muy tranquilo ahí lo vieron o si hubiera sido un animal agresivo en cuanto yo me acercara se me aventaría a intentarme morder peleó nada más una vez conmigo movió la cabeza para que lo soltara no volvió a pelear le quité el colmillo sin ningún problema lo aventé no peleó o sea ahí se puede ver el carácter que tiene un animal obviamente cuando llegue a los dos metros no voy a poder yo solo no voy a poder voy a necesitar ayuda o voy a emplear otro tipo de sistema como les digo con el atrapaperro que es simplemente un tubo de PVC por dentro va un lazo agarras jalas con el mismo tubo de PVC hace la presión para que se cierre el círculo el nudo pues y ya con eso sacas al cocodrilo es lo que ocupan muchos zoológicos etcétera ya vimos que con la soguita no más no se pudo es más complicado de lo que se ve o sea en la televisión uno lo ve y dice fácil aparte obviamente ese lazo no sirve para eso a lo mejor con una riata se podría metir mejor algo que un nudo que corra mejor esto necesita muchísima fuerza para cerrar pero bueno al menos se intentó no se pudo pero si vamos a tener que conseguir algo con lo cual podamos facilitar el poderlo agarrar porque no saben la fuerza que tiene de verdad eso es lo que me tiene nervioso o sea conozco a mi animal pero ya está muy tremendo y no lo conozco enojado ayer lo vimos molesto pero no está enojado al 100% ese animal si quisiera en un descuido o o sea yo peleando con él no puedo a pesar de que mide un metro cincuenta si realmente pelea conmigo con todas sus fuerzas me va a ganar sin lugar a dudas me va a dar un coletazo me va a dar un cabezazo y me va a noquear tienen muchísima fuerza los cojondilos es por eso que hay que tenerle mucho cuidado mucho respeto yo procuro no manipular mucho a chimuelo para no estresarlo ayer fue necesario para limpiarle el estanque pero si ustedes lo han visto casi no lo manipulo no soy de la idea de ay tengo un reptil y lo quiero como un perrito y pasearlo aquí no yo no soy de su idea mis animales están en su encierro se les alimenta se les limpia y hasta ahí fuera de eso no soy mucho de estarlos manipulando cargando llevando trayendo para nada mis amigos pero bueno ya quedó un logro más chimuelín hoy tocó ser dentistas aquí le hacemos de todo desde cocineros desde carpinteros desde veterinarios desde dentistas desde de todo le hacemos si tenemos un hermoso recuerdo de mi buen chimuelín se va acá con todo lo que tenemos ahí está el otro colmillito este lo ponemos aquí perfecto espero encontrarme más colmillos de buen chimuelín y conforme vaya creciendo espero encontrarme de mayor tamaño a lo mejor ya es que yo quiero uno de esos chonchotes para ponérmelo en un collar se vería muy muy padre pero pues ya todavía falta mucho para que chimuelo alcance esas tallas para podernos dar de esos colmillos gigantes pero es una chulada de verdad chimuelín no saben como lo quiero lo procuro mucho muchos criticarán pero no saben el gran cariño que le tengo no por nada le cuido mucho su dieta no por nada le hicimos el estanque yo sé que muchos quisieran es que libera tus animales no se puede mis amigos son animales en primera que ya están en cautiverio para empezar ya con eso es muy complicado que estos animales puedan regresar a su entorno salvaje dos se está acabando ya el mundo mis amigos o sea los animales cada vez son menos cada vez hay menos espacio para ellos y ya se los he dicho y se los vuelvo a repetir quieren que libere a chimuelo para que para que como ya estuvo en contacto con el humano relacione el humano como con comida se acerque a alguien muerde un niño se trague un niño y que lo terminen matando ya la humanidad está bien pues si la humanidad está bien desensibilizada cualquier animal que ven lo quieren matar cualquier animal que ven para ellos es plaga para ellos es alimento para ellos es invasivo entonces ya no se puede estos animales están completamente este como se dice ya perdieron el instinto ya están completamente una cosa es que sean agresivos y otra cosa es que liberándolos a lo mejor y si sobreviven no sé no comprendo el el comportamiento de un animal cautivo más que nada en reptiles por ejemplo un león que toda su vida estuvo en cautiverio y lo sueltan ven que necesita un proceso para aprender como cazar y todo eso no sé cómo funciona en reptiles pero pues no o sea a final de cuentas les dedico muchísimo tiempo muchísimo amor y por más que digan por ejemplo de las pitón bolas libéralas que quién sabe que sí saben que las pitón bola las coloraciones que manejamos nosotros los criadores si tú lo liberas lo más seguro es que no sobreviva mucho sus colores son muy llamativos o sea luego luego serían una presa fácil entonces toda esa gente que dice que no que hay que liberarlos que quién sabe que es muy complicado mis amigos es más complicado que simplemente decirlo y no es ya sé ya me han dicho de que ya no les contestes a los haters no es contestarles a los haters es simplemente abrirles la perspectiva que vean cómo es la realidad de estos animales muchos de estos animales a base de muchísimas generaciones de reproducciones se han generado coloraciones que no se dan en un entorno salvaje en un entorno salvaje estas coloraciones tan vistosas serían una presa fácil así que no es tan fácil como se dice así de liberarlos muchos de estos animales no son así de que liberese cocodrilo en el río que pasa por tu casa el río que pasa aquí es un río es un drenaje de porquería ni modo que vaya y lo libere por ahí me dijeron de los ajolotes libéralos es una especie en peligro de extinción no se puede mis amigos el lago de Xochimilco que es de donde son originarios los ajolotes ya está completamente contaminado por más que yo libere 1200 ajolotitos no se van a dar ¿por qué? porque no son las mismas condiciones de agua que yo manejo con mis animales que es agua 100% limpia con el agua que tiene el lago de Xochimilco el lago de Xochimilco aparte de que está contaminado hay muchísimo pez principalmente lo que es la carpatilapia esos animales se tragan a los ajolotes entonces ya no hay lugar para que los ajolotes repoblen el lago de Xochimilco olvídense de eso el ajolote ya está extinto en Xochimilco ya no existe y únicamente a gente como yo biólogos veterinarios y gente que reproduce los ajolotes es que esta especie es que este animal va a seguir viviendo si ustedes agarran y dicen quítenles a todos sus ajolotes libérenlos y ya nadie reproduce en el lago se van a morir por lo que les dije contaminación y especies invasoras y después ya nadie más va a tener en cautiverio reproducción se va a extinguir el animal es lo que ha pasado con muchos animales por lo mismo que nunca se han logrado reproducir en un entorno controlado en cautiverio es por eso que muchas especies han desaparecido y seguirán desapareciendo pero entonces tienen que entender que la reproducción en cautiverio el tener animales en cautiverio tiene sus beneficios yo sé que a lo mejor muchos dicen no es que ve las condiciones es que ustedes quieren 100 mil hectáreas para ellos no mis amigos no se puede estos animales mientras tengan puntos de calor mientras tengan troncos mientras tengan agua mientras tengan alimento son felices no piden más y buenos espacios estoy trabajando en ello para buenos espacios si ven el tamaño de la jaula de las iguanas chimuelino obviamente no va a vivir ahí toda su vida ya les he dicho que hay planes a futuro para hacer un herpetario más grande pero pues todo eso lleva tiempo todo eso lleva dinero así que tranquilos sigan disfrutando los videos y recuerden mis videos son meramente entretenimiento si quieren información verídica o concisa o bien lean pregúntenle a un veterinario un biólogo un zoologo yo soy meramente un jovista o sea me gustan los animales por eso los tengo pero fuera de eso todo lo hago a mi propio conocimiento a lo que he visto a lo que he experimentado a lo que he ido aprendiendo pero no es 100% ley lo que yo hago así que si quieren algo bien o aprender más cosas lean no hay más que leer informarse bien con gente que realmente sepa porque pues yo soy meramente un aficionado soy un jovista simplemente les muestro lo que hago con mis animales esté bien o no pero es lo que yo hago con mis animales entonces sigo aprendiendo con el paso del tiempo sigo mejorando pero entonces para evitar problemas de que es que yo hice lo que hizo David no hagan nada de lo que yo hago ascensórense bien con un experto con un especialista y ya después ven si lo emplean o no así que espero que les haya gustado este video no olviden suscribirse a este canal dejar sus comentarios no olviden lanzarse a mi otro canal que se llama David Azar suscribirse dejar sus comentarios y no olviden que está la cuenta en Patreon en la cual ustedes pueden hacer donativos y gracias a sus donativos seguimos creciendo así que cuídense mucho nos vemos para la próxima los quiero bye chau 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 ¡Suscríbete al canal!